Hola a todos y buenas noches y bienvenidos a esta charla magistral para DECA con Abelio Sepúlveda Quien lo haya visto ha estado toda esta semana ganando torneos para sus equipos ¿Cómo estás Abelio? Muy bien, aquí Ignacio, se escucha todo bien ¿Nos pueden confirmar que tengan audio de Abelio? Sí Ya Me gusta jugar, voy escuchando tango, no sé si eso es porque mi voz suena como tango o porque me están escuchando Perfecto, lo que sí es que ya te escuchan Abelio, entonces los dejo con el tema que nos trae Abelio Uno muy muy interesante para reconocer si alguna jugada es o no es sante Hola a todos, primero que nada voy a poner mi timer para no pasarme Primero que nada muchas gracias por la posibilidad de hablar en este primer congreso chileno de BOM De hecho cuando escuché la idea del primer congreso chileno de BOM me pareció un poco loca Yo pensé que, dije somos muy pocos, esto no va a resultar, no lo dije en voz alta, si ya Si ya alguien está organizando uno lo deja, pero no le tenía mucha esperanza que pudiera resultar Y en realidad ha resultado más que perfecto, hemos tenido mucha gente acá participando de todos los tipos de charlas Me ha gustado ver que no está solo la gente que uno ve habitualmente, pero también hay gente reflexionando el voz desde otras perspectivas y cómo le afectaba su vida Y en realidad un honor es que esto de que por suerte quedé, no sé si por suerte, pero por chance Quedé como el último charlista Entonces voy a tener placer de una cierta manera de culminar desde la parte de las actividades no formales, digamos, de culminar esta semana que ha sido estupenda desde el punto de vista de algo Poco más de una semana Y cuando me dijeron, a mí me invitaron mucho antes a hablar de esta charla de década Entonces, a ver, escogí este tema que es excelente Voy a explicar un poco por qué Y primero déjenme hablar del público objetivo de la charla El público objetivo a la base de la charla son jugadores de Q de doble dígito, o sea, de 10 Q para arriba Pero ustedes me conocen, yo tengo problema en calibrar respecto a los niveles Y esta charla la hice pensando en Q de doble dígito Pero al ver cómo me salió, creo que le va a servir y el público fundamental es Q de doble dígito Pero van a ver varias cosas que no se entiendan si es un Q de doble dígito Y la idea es que vuelvan a visitar esta charla un poco después Cuando ya sean Q de un dígito y ojalá cuando ya sean dan Entonces hay también un concepto de distancia temporal en esta charla Por lo tanto, esta charla no solo va a servir a los Q de doble dígito, espero Sino que a los Q también de un dígito Y quizás algo un poco a los jugadores dar Con ciertas pequeñas cosas que voy diciendo Que no es lo fundamental de la charla Pero que quiero que queden un poco en el inconsciente Entonces, ¿cómo se va a vivir esta charla? Esta charla tiene seis partes La primera parte va a ser la motivación Voy a simplemente darles una idea de por qué decidí hablar de este tema Y de ahí me voy a ir a mi parte más, digamos, como Lógica, ¿no? Como matemático Voy a tratar de decidir qué es el CENTE Y voy a tratar de hacer un par de reflexiones Primero para que nos pongamos de acuerdo a todos De qué hablamos cuando hablamos de este Y para hacer esto más concreto Van a haber dos puntos Vamos a estudiar cómo se trabaja el CENTE En el YOS Y en el QSEQ Y no vamos a hablar del medio juego Encontré que es muy difícil Entonces vamos a hablar de estos dos temas Ah, me quedé sordo Alguien se está quedando sordo Me imagino que es porque hablo muy bajo Sí, pero voy a bajar el volumen Suaminar, Sepur Espero que con lo que te quedó de oído Ahora me puedas escuchar Ya Camelo, Tuski, me escucha bien Entonces, bueno, les comenté que voy a hablar del CENTE En el QSEQ Después voy a hacer un pequeño comentario Que va a guiarnos que una jugada no por ser CENTE buena Y finalmente, vamos a hacer la parte más larga de la charla Que va a ser CENTE en acción Vamos a ver en partidas Y vamos a responder la pregunta del título Entonces empecemos ya con la charla Vamos a partir con la motivación Y esto parte cuando Jacinta me invita a dar esta charla CDK Esto fue como en marzo Y me dice Y yo digo, bueno, ¿de qué puedo hablar? Y lo pensé, estuve pensando en harto tiempo Y en esto, mi pareja me dice ¿Tú sabes qué es lo que más dices cuando juegas vos? Yo dije, yo no digo nada cuando juego, juego callado Juego aquí en mi rinconcito Me dice, no Lo que tú dices todo el tiempo es CENTE Yo ya ni siquiera sabía lo que significaba CENTE Me dice, tú dices CENTE Digo, digo todo el tiempo es CENTE Digo, ¿cómo puede ser? Que haya algo que sea tan prevalente cuando estoy jugando Y que yo no me doy cuenta Y después voy a partir de que yo doble dígito Y digo, oigan, pero estas personas No se están preguntando Es CENTE Entonces hay algo aquí En esta pregunta constante en mi juego Que tiene que ser relevante En el juego del juego Entonces esto es lo que me imagino Y digo, quiero reflexionar al respecto Voy a hacer la charla en este tema Entonces esta es la motivación que viene desde mí Y ahora les quiero mostrar una motivación en partidas de profesional Entonces vamos a comparar las 100 primeras jugadas de partidas de profesional Con las 100 primeras jugadas de mi doble Mi queue de doble dígito favorita Que va a ser la Yanixa Socia fundadora del Club Tengen Quinto tablero de mi equipo Don Giro Maeda Entonces vamos a ver Cómo se ve Y vamos a analizar estas dos, estas partidas Vamos a partir con la profesional en el siguiente punto En cuántos lugares juegan En cuántos lugares distintos juegan en las primeras 100 jugadas Entonces Bueno, vamos a partir con las primeras 4 Aparte esta partida es Esta partida es de Vamos a ver si es que me No, no me quiso decir Esta es una partida de la Copa LG Y esto no me quiere decir Quién la hizo Así que Están jugando dos profesionales Vamos a omitir esta parte Y ahora Primer lugar Negro juega Blanco juega en una parte Blanco juega en una parte Que no tiene relación con la anterior Ignacio, ¿todo bien? Sí, sí Te maté tu cámara sin querer Ah Ya volvió No tiene el placer de verme Ahora tiene el placer de mirarme Ya Entonces, primer lugar donde Blanco juega Negro responde Responde Y ahora Negro juega en otro lugar Segundo Dos Blanco no responde Juega en otro lugar Tres Tres jugadas en otro lugar Tres Se sigue jugando Se sigue jugando Y ahora blanco Negro juega en completamente otro lugar Cuatro Blanco juega en otro lugar Cinco Negro juega en otro lugar Seis Blanco juega en otro lugar Siete Miren Ocho Siguen aquí Nueve Diez Once ¿No? Once Doce Tres Trece Acá Esta es la misma zona Trece En realidad creo que esta la cuenta como trece No cuenta como trece Eh Esta trece Responde acá Catorce Esta está avanzando en esta posición Sí Estos son los reales tenucanos Están comentando acá Trece Este es un codate No lo conté Catorce Miren Catorce Juega acá Quince Juega en otra parte Aquí Dieciséis Otra parte Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y Si conté bien Hasta acá va a llegar a las cien Creo que eran veintiuna En algún momento tengo que haber contado mal Veintiun veces No cuento los codates Entonces diecinueve veces Que Que Se juega en otra parte Que alguien toma la iniciativa Y dice Tú querés que yo juegue acá Yo voy a jugar en otra parte Veamos la partida de Yanix Entonces Las primeras cuatro las cuento Uno Sí Uno Jugamos acá Vamos a otra esquina Dos Y ahora yo orgullo que esta jugada No está jugando en otra parte Está respondiendo a la última jugada negro Podemos discutir respecto a eso Pero a mi modo de ver Esta jugada es simplemente una respuesta de esta Así que no la cuento Dos Miren Siguen jugando Siguen jugando localmente Siguen jugando Avanzando Una respuesta a la siguiente Respuesta Respuesta, ¿cierto? Ahora Nuevo Lugar Tres Se sigue avanzando aquí Esto Yo creo Sigo creyendo que tiene que ver Con lo que se está jugando arriba Tiene que ver todavía Y ahora Ahí te le doy Cuatro La ventaja cuatro Y cinco De nuevo negro juega en otro lugar Y van a ver que de aquí en adelante Negro Y blanco Siguen jugando Siempre en el mismo lugar O sea La primera Se va a jugar Cinco Contra Veintiuno Si conté bien O diecinueve Que es lo que conté ahora Todo se juega en el lugar Entonces, ¿qué pasó acá? Notamos Algo tiene que haber En que los profesionales Juegan en tantos lugares Omiten tantas veces Y Los jugadores De doble Q No Los jugadores de doble Q Siguen jugando localmente Al menos Estos dos jugadores de doble Q Que yo tengo como ejemplo No quiero Mirar como que estén jugando mal Esos son mis jugadores Yo uso a Yanixa Porque estuve entrando con ella Y es mi jugadora Favorita de doble Q Así que Era Las pocos partidas que tenía Y a todos estos momentos Les disculpas Porque en realidad Es bien autorreferente Esta charla Porque no tenía muy buenos ejemplos No he visto últimamente Partidos de pro No tenía muy buenos ejemplos Y voy a usar Esencialmente O mis partidas O partidas de Yanixa Para dar una idea De aquí en adelante Entonces Ya vimos Concept Después de ese disclaimer ¿No? El concepto es ¿Qué pasa? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa En estos juegos? Que uno juega En tantas partes Al mismo tiempo Y los otros juegan Continuando una idea Siempre Y esto nos lleva Al sente ¿Qué es el sente? ¿Cuándo se usa? ¿Cómo tenerlo? ¿Cuándo ganarlo? Entonces Definamos el sente ¿Qué es el sente? Y reflexionando En sente Me di cuenta Que en realidad Tiene varias definiciones La primera definición Del sente Es una jugada Que te tienen Que responder Una jugada Es sente Cuando tu rival Tiene que responderla Por ejemplo Esta O12 Negro tiene que responder O13 Y listo R13 Esa jugada Es sente ¿Por qué? ¿Por qué negro Tiene que responderla? Porque si no Lo que juega blanco Le hace mucho daño a negro Segunda definición De sente Voy a decir Ahora Algo que no es sente Entonces Uno podría decir Esta jugada De acá De blanco Un clásico Vamos a estudiarla Mucho mejor después Pero esta jugada De blanco Una jugada Que parece sente Negro tiene que responder Pero no es sente ¿Por qué no es sente? Porque después De todos estos intercambios Negro Blanco tiene que volver A defender Entonces Segunda definición De sente Una jugada De sente Cuando obliga Un intercambio Una continuación De jugadas Una secuencia De jugadas Cuando obliga Una secuencia De jugadas En la que el jugador Que la inició Es el que no termina Jugando Entonces esta jugada No es sente Para blanco Porque a pesar De que P18 Es Tiene que ser Respondida Inmediatamente Es sente En la primera definición No es sente En el concepto De que Blanco tiene que Volver a defender Entonces Segunda definición Ahora Eso es Cuando una jugada Es sente Pero existe un concepto Que se llama Tener el sente Cuando tengo El sente Tengo el sente Cuando es mi turno De jugar Y no tengo Que responder Una jugada Directa De mi oponente Por lo tanto Yo puedo tener El sente O sea Me toca a mí Y no tengo que responder Algo que el otro hizo Y esto lleva A un tercer A un cuarto punto Uno puede Tomar No es lo mismo Tenerlo Que tomarlo Tenerlo Me lo dieron Me lo pasaron A veces Mi oponente Me puede decir La jugada que yo te hice Tú la tienes que responder Y tú dices ¿Sabe qué? Lo que usted me está diciendo ¿Que usted quiere que es sente? No Yo no lo voy a creer Yo voy a tomar el sente De la fuerza Voy a jugar Otra jugada Que yo creo que tiene más valor Y que siento que tú Me tienes que responder O simplemente Voy a ignorar tu jugada Y voy a jugar en otra parte Porque lo que tú creías Que era sente Tú me dijiste Tú estás en gote Lo contrario del sente Y yo te dije No Yo voy a tomar Mi iniciativa Yo voy a decir No responder Voy a tomarme el sente Entonces Una cosa es que me lo den Y otra cosa es que me lo tome Digamos por Por la fuerza Entonces El sente Tiene muchas dimensiones Y Y varias veces Las preguntas que voy a hacer En esta charla Van a No van a ser Claro exactamente Cual es la dimensión En la que vamos a responder Y está bien Porque no Porque en el Go Hay muchas veces Yo creo que una de las cosas Que enseña el Go Y enseña los proverbios Es que Las cosas no tienen que ser Siempre claras Tienen que ser A veces son A veces las cosas Que no son claras Pueden ayudar a entender Mejor una cosa Como los proverbios No siempre son ciertos Lo que es sente Y lo que no es sente No siempre es cierto Y lo que nos vamos a dedicar A entender En una cierta parte De la charla Es que El sente No es un concepto Fijo No es un concepto Que una jugada Sea sente Sola Una jugada En soledad No es ni sente Ni gote Una jugada Es sente Cuando tiene Un contexto De tablero Y eso va a ser La parte más difícil De entender Del sente Que ahora parece Más o menos claro Que el sente Parece algo local Pero va a depender De qué es lo que está Ocurriendo En la parte Entonces bueno Esto es la definición Y esta es la parte Bien abstracta Como se dieron cuenta Una parte bien teórica Y vamos a tratar Va a ser esta charla Como las matemáticas Como las matemáticas Nos gusta hacerla Vamos a partir De la teoría más dura Y vamos a irla aplicando Cada vez Hasta llegar a un partido De otro Entonces yo creo Que la manera más fácil De aplicar estos conceptos De sente Y gote Es en el yose En el yose Son claros Porque hay menos cosas Lo que es sente Y lo que es gote Es un poco más claro Que en otras áreas Del partido Entonces vamos a partir Con el Con el Yose Y vamos a ver La primera jugada Clásica de yose Este jane Entonces este jane En P18 Uno pregunta ¿Es sente? No dice no ¿Hasta cuál es gote? Porque ya lo dijimos Al blanco Tiene que responder Negro contesta Y esto Queda así Ya no hay más Entonces no es gote Para negro ¿Pero qué pasa Para blanco? Bueno si blanco juega Esta jugada tampoco Es sente Negro puede estar ahí Es una jugada Que es grande Pero que es gote Tanto para negro Como para blanco Entonces aprendimos Un tipo de jugada Un tipo de jugada local Puede ser una jugada Que no es ni sente Ni para uno Ni para el otro ¿Qué otro tipo de jugada existe? Bueno existe la jugada Que es sente ¿Cierto? Esta jugada para negro Va a ser sente Que es este jane Entonces que todos ustedes Estén más o menos Familiarizados Con este tipo de intercambios Que se hacen En En yo ¿Sí? Este intercambio Hago simplemente este jane Conecta y conecta Esta jugada Es sente para negro Blanco tiene que conectar Porque si no lo matan Lo matan a carrer Espero Espero no pasarme Digamos con eso Pero Lo segundo Es que pasa si juega blanco Bueno si juega blanco Como pueden ver Blanco termina en gote Parte blanco Y la última jugada La hace blanco Entonces ¿Qué tipo de posición es esta? Esta es una posición En la que Si juega negro Es sente para negro Y si juega blanco Es gote para blanco Entonces Si blanco jugara Diríamos que Negro jugara Diríamos que esta jugada es sente Si blanco juega Diríamos que esta jugada es Anticente Previene un sente De negro ¿Sí? Ahora ¿Qué iba con esto? Ah Es que el último tipo de jugada Estamos mirando que pasa arriba En P18 Si le toca jugar a blanco A negro Perdón En esta posición Negro va A hacer el jane A hacer el jane Y termina en sente Sente para negro Si le toca a blanco Blanco hace el jane Y lo defiende Sente para blanco Esta jugada es una gema En el go Es lo que le llamamos Doble sente Es una jugada que es Tanto sente para blanco Como sente para negro El que la logra jugar primero Va a ser el que logre Ganar Localmente Sin independencia Blanco Ni blanco ni negro Pierden nada Por jugar acá El quit La parte entretenida del go Es Que hay veces En que los sente No son completamente sente Y eso es lo que vamos a ver ahora Entonces hemos aprendido ¿Qué es lo que me interesa aprender En el jose? ¿Por qué elegí estudiar el jose ahora? Porque lo que quiero que entiendan Es que hay Al menos cuatro tipos de jugadas En lo que respecta a sente Las jugadas que No son sente Para ninguno de los dos jugadores Entonces No son dos opciones Hay cuatro opciones Lugares donde es No es sente para nadie Es sente para uno Pero no para el otro Hay dos de esas opciones Y finalmente es sente para los dos Cuatro opciones de sente Se empieza a complicar De la definición La aplicación Me agrega Una capa de complejidad ¿Y por qué es importante Este jose? Bueno ¿Por qué es importante? Es importante para evaluar Y es importante porque El jose El sente como dijimos Se pelea Se toma Se toma la fuerza Entonces Miremos esta situación Y ahora le toca a negro Y Separemos la izquierda Y el derecho Imaginemos que negro dice Ah Me dijeron que es tradoblescente La tengo que jugar La juega Blanco dice Ah Me dijeron que es tradoblescente ¿Qué está haciendo? Blanco Negro dice lo mismo Se hace esto Y queda así Esta es una opción Y ahora miremos la opción En la que blanco dice ¿Saben qué? Voy a Este concepto Me escuché un poco En la charla De la velio Que el sente No era algo absoluto Era algo que era relativo Dependía del partido Entonces si alguien me dice Este sente Y le digo ¿Sabes qué? Si tú crees El sente Lo que habíamos conversado ¿Sí? Ah Ya Estaba todo emocionado ¿Ah? Aquí Hasta aquí ¿Vieron? Ah Lo he hecho El lado izquierdo Quedó Claro Entonces ahora Vamos a reestudiar Lo que tiene que ver Con tomar el sente Eso es el objetivo Entonces ¿Quién toma el sente acá? Entonces Como había dicho en la charla El sente es algo relativo Depende del tablero Entonces Cuando negro le dice Esta me dijeron Que era sente La juego Blanco le dice Bueno yo también Escuché que el sente Era relativo Ahora yo te juego aquí Te conté ¿Y ahora qué hace negro? Esta es la pregunta Si es que negro Simplemente decide defender Ahora Blanco toma su sente Esto me dijeron Que era sente Y ahora bloquea acá En esta zona Como pueden ver Le toca Partió negro Y le vuelve a tocar a negro Pasó eso Entonces De alguna forma Hay la misma cantidad De jugada El mismo La misma Ocurrió lo mismo En el partido Sin embargo Como pueden ver Ahora Blanco Tiene más puntos ¿Qué pasó? Blanco Entendió Que el sente No era un concepto Absoluto No es sente O no es sente El sente se pelea Dice Si tú crees que es sente Crees que esta También es sente Eso es lo que está Diciendo aquí Blanco Y al jugar así Lo que logra Es un mejor resultado La pregunta es ¿Quién se va a echar Para atrás primero? ¿Se echa Negro para atrás? Blanco dice Ah Dice Ah esta también es sente Le dice negro Tienes que responder Blanco le dice No, 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 no Si tú crees que es sente Entonces esta también es sente Y aquí hay que evaluar ¿Quién está haciendo La amenaza más grande? ¿Y quién se echa Para atrás primero? Eso Es Una parte Fundamental De jugar algo Tratar de mantener Y por eso es Que en la partida Profesionales que vimos Los jugadores juegan En tantas partes Porque el jugador le dice No Lo tuyo es Puede ser sente Pero eso es más sente Esa lucha constante Por el sente Es fundamental Para que el jugador Un jugador de gol Mejore su nivel A todos los niveles No solo de doble dígito A Si A A A A A nueve Q A ocho Q No solo de primer Q A primer Dan No solo de primer Dan A seis Dan Y no solo de seis Dan A profesional Todos los jugadores Se la tienen que hacer En un momento Es fundamental ¿Cuál es la diferencia Para los doble Q? Es que los doble Q Es que los doble Q Se la tienen que empezar Así Que los doble Q No se la están haciendo Hay que hacer Entonces Como podemos ver Aprendimos aquí Que es fundamental Saber si las jugadoras Son sente O son gote Y es fundamental Saber Eh Saber Tratar de tomar El sente O sea Tratar de tomar El sente En todo momento Porque si no lo trato De tomar Voy a ir perdiendo Punto Entonces Eso fue Esta idea De Ah Quería hacer Un par de ejemplos Para demostrar la importancia Yo sé muy corto El primero Que todos deben conocer No No sé si todos deben conocer Porque estamos con doble dígito Pero Les presento Un buen amigo Si es que no lo conocen Es el salto del mono El salto del mono Es una manera de reducir Por qué es tan importante Porque este salto del mono Es sente para negra Es sente Localmente ¿Cierto? Tiene una continuación muy grande Si es que Blanco no responde Entonces ¿Qué pasa? Entonces En esa posición Uno juega el salto del mono Aquí Pero ¿Qué pasa Si uno juega el salto del mono En esta posición? Solo De nuevo Tratando de mostrar La importancia Es sente Si uno juega el salto del mono En esta posición Tablero Y ni gracias ¿Está todo bien? Ignacio ¿Se ve? ¿Vieron el salto del mono? Ah ya Duró cinco segundos Yo he durado menos Entonces Entonces El salto del mono En esta posición Parece Parece Ser lo correcto Quita la mayor cantidad de puntos No, no No es lo correcto Pero ¿Qué pasó acá? Eh Terminé Terminé en gote Ya no es sente ¿Qué es lo que se hace entonces? La lucha por el sente Es tan grande Que digo Voy a jugar P19 ¿Por qué? Porque si juego P19 Esta jugada Esta jugada Esta jugada Perdón Me salcé como 50 Para abajo Estoy acostumbrándome Sí Chicos Con este tipo de cosas Háganle caso a él Y vean Get Strong at the end game Sí Exactamente Y ni ahí me salva En este caso Uno juega a esta Uno va a uno menos Pero en sente Logro mantener Porque hay un cierto valor Del sente Y esta liga Liación con el valor Del sente Es lo que exactamente Vamos a discutir ahora Si es que no me equivoco Eh Sí Voy a evitar este Porque igual estoy Estoy gritando Lo que Lo que Lo que les prometí Lo que les prometí Que después del yo Se llama el Fuseck Les voy a enseñar Una manera Que yo tengo De pensar En el Fuseck No sé si Lo he escuchado En alguna otra parte Pero no tan Sistemáticamente Déjenme sistematizar Para mí el Fuseck En el Fuseck Voy a definir Jugadas de tres Órdenes Cuando el tablero Está vacío Voy a mirar Esquinas solamente Yo puedo jugar La primera jugada En la esquina Hemos estudiado Go más de doscientos años Más de mil años Al menos De estudio Permanente del Go Y hemos entendido Cuáles son las mejores Jugadas de la esquina La mejor jugada Para la esquina Está cuatro cuatro O está cuatro tres Voy a solo hablar De cuatro cuatro En esta charla No me quiero complicar Con cuatro tres Juego con cuatro cuatro Esa es la mejor jugada Que puedo hacer Si es que yo pudiera Jugar Go Yo querría tomar Todas las jugadas Uno De la partida O sea si yo pudiera jugar Go Me encantaría tomar Todos los coches No puedo Tengo que negociar Negocio Negocio mis jugadas De orden uno Aparecen las jugadas De orden dos La jugada de orden dos Es la siguiente jugada Que se hace en una esquina Que puede ser mía O del oponente Este caso es del oponente La jugada de dos Es una jugada de orden dos Esta jugada Va a disparar Un Yoseki Va a ser de orden dos Puedo no responderla Pero si la respondo Dispara un Yoseki Dispara ese Yoseki Pas, pas, pas Todo esto es local Listo Siguiente Ahora el Yoseki termina Se terminan las cosas Que es la siguiente jugada Que queda acá Hay que saber Dónde se termina el Yoseki Pero aprenden dónde se termina el Yoseki Yo les estoy diciendo Aquí se termina La siguiente jugada Imagino que el Yoseki no juega Lo voy a hacer por blanco Es la jugada de orden tres La jugada de orden tres se juega En este caso Yoseki El Gote Listo Entonces vimos Y vamos a parar aquí El análisis Que hay jugadas de tres órdenes Al menos Lo que estudiamos ahora Tres órdenes Orden uno Orden dos Y orden tres El sueño de cada jugador de Gote Tener todas las jugadas de orden uno No va a poder Si no puedes tener todas las de orden uno Va a querer tener todas las de orden dos Va a poder o no Si no puedes tener todas las de orden dos Quieres compartir las de orden dos Y tienes todas las de orden tres Y de esta manera Hay que reflexionar en el nuevo Quiero tratar de tener esta jugada De cierto orden Porque cada jugada De un orden menor Vale menos Si estoy Una jugada de orden tres Vale menos Que una jugada de orden dos Ahora Hay que saber distinguir Que es una jugada de orden tres Que es lo que es una continuación Exacto a un Yoseki Es difícil Pero Por eso Hay mucho aprendizaje Pongamos De nuevo En aplicación Este concepto Otro Yoseki Orden uno Cuatro cuatro Orden dos Tres tres Y ahora se juega un Yoseki Este Yoseki Uno tiene que saber Para acá Vamos a discutir por qué Para acá Ahora Por ejemplo Ahí está ahí Tiene un jugada de orden dos ¿Dónde está la jugada de orden tres? Imaginemos de nuevo que Negro pasa Esta es la jugada De orden tres Negro acetario Y esta jugada Blanco la tiene que continuar Uno tiene que saber eso Blanco la continúa Es necesario continuarla Lo que significa que la jugada Es Esa jugada en tres Es gote No es sente No estoy continuando en sente Estoy continuando en gote Es una jugada en gote Pero es la jugada de orden tres De la esquina ¿Sí? Entonces En su cabeza Cuando uno aprende un Yoseki Cuando uno aprende algo Uno aprende la jugada de orden uno Como parto La jugada de orden dos Es generalmente el Yoseki Y la jugada de orden tres Es lo que le llama La continuación al Yoseki Que es muy importante Saber cómo se continúan los Yoseki Después de que el Yoseki se jugó Pero no inmediatamente Entonces esta es La manera que yo tengo De pensar de la apertura Y quiero hacer un ejemplo Con una de las cosas Más clásicas que uno puede hacer Y con esto también voy a justificar Cuál es la nueva El nuevo approach Al Yoseki Al Kuseki O no sé si nuevo approach Pero que es lo que nos ha enseñado Un poco la máquina Entonces aquí Tres tres Esto aquí solo de cuarta es tres Lo más simple que se puede hacer Tres tres Primer Yoseki Entonces Recapitulando Orden uno Orden uno Orden uno Orden uno No queda jugada de orden uno Orden dos ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere ahora Blanco? Si yo soy Blanco Negro tomó una jugada de orden dos Yo quiero tomar una jugada de orden dos Porque si no negro se va a quedar con todas Por lo tanto voy a tratar de retornar un Yoseki ¿Cierto? Que me deje tomar una jugada de orden dos Juego esto simple Pero ahora yo puedo tomar una jugada Negro dice Ah Tú tomaste una jugada de orden dos Yo quiero tomar una jugada de orden Quiero jugar algo rápido Voy a jugar una jugada de orden dos Juega esto Y juega aquí Y aquí uno dice Oiga pero miren esta jugada Y va a ser la primera vez que pregunte Muchas veces va a venir esto ¿Es Cente? ¿Es grande? Negro puede hacer Hay Atari por todas partes ¿Es complicado? ¿Qué dice la máquina? No Las jugadas de orden dos Son más grandes Que Eso La jugada de orden dos Va a ser más grande Que la continuación acá La continuación aquí es grande Pero es de orden tres Eso es lo que declara la máquina Saber eso Como cuando uno Se pone en una posición Que no conoce Es difícil Por eso que uno estudia Entonces la máquina Yo creo que jamás No hubiéramos dado cuenta Que esta jugada No era Cente Si es que no hubiéramos tenido la máquina Es así de difícil Ahora Negro entonces dice Ya tú jugaste tu orden dos Ahora yo voy a jugar mi orden dos Y dice Entonces aquí quiero discutir un poco Este es el Yoseki Más clásico que había Que era Hane, 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 Hane Y después O sea Hane no vi Perdón Hane y después no vi Y aquí queda así ¿Cierto? No entendiste los órdenes Veamos el orden de acá Entonces aquí No entendiste los órdenes en general El orden es A ver Es mejor explicarlo con el diagrama El orden es El momento en el que uno juega Y deja de jugar O sea Un orden parte El orden uno Es la primera jugada Esto es fácil Definamos el orden dos El orden dos parte Desde el primer Kakari Hasta que termine el Yoseki Entonces orden uno Primera jugada Orden dos Desde que me acerco Hasta el fin del Yoseki Que se arma Entonces aquí también El orden dos Orden tres Cualquier cosa que se hace Después del Yoseki A ver Por ejemplo ¿Sí? Eso te iba a decir Que dijeras que Orden uno Es la primera piedra Dos Yoseki Y tres Como los follow ups De Yoseki Para la gente que no lo entiende Creo que es más sencillo Exacto Follow up Y después El follow up del follow up Es orden cuatro Si queremos ponernos Más complicado Pero son las secuencias O sea En un momento Digamos ¿Qué es lo que pasa? Los valores de los puntos De la esquina Empiezan a explotar Porque se juega el Yoseki Y después se reducen tanto Que ya no vale la pena Continuar Y uno tiene que volver Después Ahí es cuando se transforma De orden dos A orden tres Entonces es bien Es una muy buena pregunta Porque es fundamental Para entender Lo que está pasando En el Q6 Entonces aquí estaba comentando ¿Por qué no queríamos jugar El Yoseki antiguo? Miren Si juego el Yoseki antiguo ¿Qué pasó? Negro jugó Orden uno Aquí jugó en Aquí Y aquí negro jugó Orden dos ¿Sí? Y ahora le toca Negro de nuevo Si negro juega acá Ahora negro Tomó tres Orden dos Uno Dos Tres Blanco Solo tomó uno Este juego Tiene que ser bueno Para negro Si negro Logró tomar Imagínense Tenemos Hay Hay dos Hay cuatro orden uno Cuatro orden dos Cuatro orden tres Si es que negro tomó Dos orden uno Y tres Orden dos Debe ser difícil Para blanco Ir mejor Por lo tanto El celte en el inicio Es muy importante Es fundamental El celte al principio En el Q6 ¿Por qué? Porque quiero tomar Al menos la misma cantidad De órdenes que el otro Y ojalá todos Por lo tanto ¿Qué es lo que hacemos? No jugamos el Yoseki antiguo Jugamos el mismo Yoseki Queremos el celte Y aquí viene lo último Que les quiero explicar Respecto al valor del celte En respecto En el Q6 Aquí Entonces ¿Qué es lo que pasa? Blanco juega El último Orden dos ¿Cuánto vale el celte? El celte Cuando quedaba Un orden dos Era muy valioso Porque yo quiero el celte Quiero hacer cualquier cosa Para tener el celte Para tomar El otro orden dos Pero ahora ya no Quiere un orden dos Después de esta jugada Lo único que va a quedar Es orden tres Entonces ¿Qué es lo que dice negro? El valor del celte Acaba de disminuir Por lo tanto Puedo escoger una variación Que no me dé el celte Noten la diferencia Antes Quedaron Quedaron en orden dos El celte era fundamental Ahora No queda en orden dos ¿Qué es lo que va a hacer negro? No va a jugar El yoseki Que jugó en toda la otra esquina Va A jugar este yoseki El único yoseki De son san En el que negro queda en gote Es decir Esta es una charla de celte ¿Por qué queda un yoseki Que queda en gote? Me mintieron ¿Qué es un yoseki Que queda en gote? Porque es el yoseki Que me da más beneficios Y porque el Y porque el Valor del celte Acaba de caer Acaba de caer De orden dos A orden tres Muy importante Entender Cuánto vale el celte Un buen jugador No solo es el que tiene Siempre el celte Es el que le da el celte Al oponente Cuando no hay ninguna Jugada buena que hacer Eso Tratar de decir No quiero tener el celte Todo el rato Eso es un nivel Que ya no es Q de doble dígito Entonces ¿Ves? Que era lo que decía Voy a dar cosas Para Q de doble dígito Pero también varias cosas Para otro tipo de jugadores El jugador Imagínense ese concepto De decir Mire Como Q de doble dígito Tuve que aprender La importancia del celte Como Q de simple dígito Tuve que entender O como dar Tuve que entender Que en realidad No siempre quiero tener el celte Prefiero a veces Tener el go Y ganar muchos puntos Que tener el celte Cuando no hay ninguna jugada valiosa Muy complicado Muy difícil el concepto Mucha Se basa mucho Este concepto del celte En evaluación En comprender Quién Cuánto vale cada jugada Cómo va la partida del go La lectura Muy muy complejo Pero parte Desde la pregunta simple Es Y en esto mismo Quiero Quiero terminar O sea Quiero hacer Antes de pasar La parte más larga De la charla Que se llama Celte en acción Quiero hacer una pequeña reflexión Antes de que entremos Porque lo vamos a ver Harto en la partida Respecto a La utilidad O la inutilidad Del celte Celte Es un adjetivo Generalmente positivo Pero a veces Lo podríamos considerar Un adjetivo neutro Puede ser negativo O puede ser Más que neutro Puede ser descriptivo Algo por ser celte No siempre es bueno Y el ejemplo Traje Me hubiera gustado Tener mejores Ejemplos acá Pero se me ocurrió Este simple ejemplo Puede que no todos Los conozcan Pero este es uno De los Yoseki Más clásicos De la Este es el Yoseki de pinza Que se tiene que aprender De 4 a 4 El Yoseki Y aquí aparece Esta jugada A La jugada A En esta posición Es celte Para mí Es celte La puede jugar Cuando negro Quiera Y blanco va a responder En ningún momento Casi en ningún momento De la partida Blanco no va a responder Esta jugada Pero esta jugada es mala ¿Cómo es mala? ¿Si es celte? Es mala Por varias razones La primera Este grupo de negros Se reduce en la libertad A O sea Puedo jugar una jugada Que sea celte Que reduzca puntos del otro Gané puntos Pero reducción en la libertad Esa libertad No sabe si va a servir o no Pero la jugada Es una idea Porque jugarla Segunda razón Por la que es mala Y la más importante Negro puede jugar A Cuando quiera ¿Por qué? Porque blanco Nunca Va a jugar Blanco Nunca va a jugar A La jugada es muy lenta Si blanco juega A Negro juega en otra parte Genial Es gote para blanco Entonces Es una jugada Que es celte Para negro Que blanco No quiere jugar No hay ninguna razón Para negro De jugar esta jugada La tercera cosa Quizás Puede haber algo Que pase en el partido Por ejemplo Eh Perdón Por ejemplo Eh Este blanco Negro juega acá Ya blanco no responde Ahora negro Quizás quiere jugar aquí Y quitar Y tratar de quitar La base al arco Por lo tanto Si juego A Blanco tiene que jugar Como si A Siempre estuviera jugado ¿Por qué? Porque es celte No la va a defender Sin embargo Negro puede jugar Como si no fuera Este tipo de ventajas Hace que la jugada En A Sea un mal celte Y vamos a ver En las revisiones de partida Que hay muchas jugadas Que son celte Pero que son malos celte Y hay que tener cuidado Con eso Una jugada No No basta Con que sea celte Para ser buena Tiene que ser celte Y ser útil Es mejor Un gote útil Que un celte inútil Ese es el Concept Entonces El celte por sí El celte por sí mismo No sirve El celte sirve Cuando hay otra jugada Más valiosa Y ahora Lo que vamos a mirar Vamos a tratar de ver Tres partidas Allí que sí Como dice ahí Vamos a tratar de ver Tres partidas La primera es de Yanni Y las otras dos son mías Y como dije Escogí las mías Porque les puedo dar Mi punto de vista Y vamos a hacer Lo que yo creo Que es lo que quiero Con lo que quiero que quede Después de toda esta teoría Que vimos Cómo se usa el celte Cuando se usa el celte Lo que más me importa De esta charla Es que ustedes queden Con la misma muletilla Que tengo yo Con la muletilla Y preguntarme Si todas las jugadas son celte Entonces aquí Yo revisé una partida Y marqué Cada vez que yo decía Y me preguntaba Es celte Primera jugada Es celte Puedo ir Tirando en el chat No sé si voy a poder Esperarlo todas las veces Porque son 10 segundos Y tengo muchas Pero es Pero Pero al menos Las primeras Podemos ir mirando O al menos algunas Pésima noticia Hay como 7 segundos De delay Ah sí Sí sé que hay 7 segundos De delay Entonces Por eso que sé Que no vamos a poder Hacerla con todas Pero igual Traten de Igual voy a ir respondiendo Esta jugada no es celte Ese 7 es celte Pero esta jugada Ese 8 no es celte Entonces Acaba Negro De terminar en celte Es una jugada Que no es tan buena Ya habíamos dicho Que yo sé que era malo Para blanco Porque blanco Terminaba en gote Ahora terminó en celte Blanco Ah Me di cuenta No es celte Ya Quedó Una destrucción acá Esta es celte Esta jugada Es celte Y yo creo que sí Yo creo que sí Porque si blanco toma Es muy grande Si blanco toma Va por un punto 3 Al principio La partida No hay cubo Esto es muy grande Celte Blanco van ¿Celte? Bueno La esquina de negro Está abierta Negro ahora tiene Dos posibilidades O sea Tiene que decir Primero ¿Me está atacando algo? No ¿Tengo que defender algo? No Estoy fuerte Quiero atacar este grupo Entonces puede decir Ah Quiero atacar este grupo Pero eso no hace Que esa jugada Sea celte Eso hace simplemente Que la mejor jugada Sea atacar el grupo Pero no es realmente Responder esa jugada Entonces no La jugada no es celte ¿Qué hace negro? Responde Ah Negro no se preguntó Es celte Dijo Blanco jugó acá Cree que acá es importante Yo tengo que responderle Ahora Blanco dice Esta jugada acá Es celte Y aquí es Es más difícil ¿Puedo sacrificar estas dos piedras? Yo creo que la jugada no es celte Ah Aquí Es debatible Es debatible Podemos debatirla Blanco va a responder Responde Esta jugada es celte Y yo creo que aquí ¿No? Esta Voy a esperar Son en algunas Porque si no Me va a matar el tiempo Yo creo que aquí Sí Es celte porque el Atari Es grande El Atari en A es grande El Atari O en A o en B Va a poder estabilizar El grupo de B Que tiene negro Ahora Esta jugada es celte Bueno, el grupo blanco Está débil Cierto Pero ya le ha puesto muchas piedras Por esta zona Ahora Ah, quería hacer otro comentario Notemos Que la jugada La jugada en A de blanco Es celte Pero no es muy buena Esta jugada de negro La jugada en triángulo negro Empieza a ser territorio Y la jugada en blanco de A No es muy clara Hacia dónde va Entonces Es celte Pero no es tan buena Ahora Blanco responde Porque dice Ah, tengo que vivir Y ahora dice Esta jugada es celte Y aquí una espera Que dice No, aquí sí que Aquí sí que no hay Puedo tratar de atacar Pero ya dijimos Podemos ir a dos Si ya estamos jugando De orden dos en un lado De orden dos en el otro Vamos a jugar a otro orden dos Eso es lo que hace negro Negro juega a otro orden dos Y esta jugada aquí es celte Me amenaza algo Creo que me dijeran Y yo digo no No te creo Es un celte Blanco responde Otra opción perdida Otra pregunta que no se hizo blanco Y negro Dice Ah, te voy a amenazar acá Y esta jugada es celte Y ahora sí ¿Cuánto me amenazan? ¿Cuál grande es el corte? ¿Es más grande el corte que el orden dos? Yo creo que sí Blanco tiene que responder No responde directamente Pero responde localmente Y ahora juega acá Y ahora dice Esta jugada es celte ¿Amenaza algo? ¿Hay algún grupo que se me pueda morir? Esta jugada es más grande Responder esta jugada ¿Es más grande que el orden dos? No No es más grande que el orden dos Miren todas las veces Que uno se va preguntando en la partida Es celte O sea, es casi la pregunta La primera pregunta que uno se hace Al ver una jugada Blanco responde Está atacando Yo digo Y ahora digo ¿Esta jugada es celte? Esta jugada no ataca nada No mira nada No es celte Blanco responde igual Manejando el tiempo Y quedamos en esta posición Voy a apurar un poco la causa Y blanco ataca acá Es celte Y aquí uno empieza a notar Aquí parte la dificultad Esta jugada de blanco ¿Puede matarme mi grupo? Eso tengo que pensar ahora Porque si no me puede matar mi grupo O si no me puede atacar muy fuerte Lo que tengo que hacer aquí Es tomar un orden dos Acuérdense Queda un orden dos abierto Me queda este orden dos Orden dos Entonces voy a mirar Yo creo que no hay manera de negro atacar Pero para eso hay que leer Hay que leer Hay que ver Hay que pensar Hay que estar familiarizado Difícil Entonces hay distintos niveles Esta jugada es más difícil Blanco Negro Cree que puede morir Desciende Y ahora acá Esta jugada es celte Mucha Parece que Yo Hay que leer de nuevo ¿Ah? Leer Creo que blanco no puede matar No Hane Y conecta Ahora Punto Esta jugada es celte Está Ahora Ahora Se dan cuenta Que hay distintos niveles Al principio era más difícil Pero yo creo que para un jugador Que yo de doble dígito Si yo le hago esta pregunta Rápidamente puede ver que negro O puede vivir O puede salir En el peor de los casos Ni siquiera tengo que leer O juego A O juego B Y de hecho Ni siquiera necesito Algunas de las dos Pero Podría jugar A A es muy grande Y podría ser Del tamaño de un orden dos Pero No lo juego respondiendo Blanco o negro responde Genial Ahora Blanco va al orden dos Orden dos Se juega un orden dos Yo creo que hasta aquí Dejé esto un poco Ah No Aquí me interesa algo Muy fundamental Entonces se juega Toda esta secuencia Y esta secuencia Era muy interesante Negro juega acá Esta jugada Está amenazando Con tomar esta terapia De blanco A veces Con la quiero con triángulo Ah Está amenazando Entonces Si es que blanco Conecta simplemente Stop Entonces Entonces ¿Qué es lo que dice blanco? Dice Ah Yo tengo un tesullo aquí ¿Verdad? Antes de contestar Esta jugada Voy a Hacer este Atari Este Atari Me permite Conectar después Y aquí es fundamental Que negro se pregunte Esto es Cambia una partida O sea Las preguntas que no habíamos hecho hasta ahora Ya Eran importantes Pero esta pregunta Esta pregunta es fundamental Es Blanco Me está diciendo Esta jugada Es Blanco Y qué significa Es Tienes que salvar esta piedra Esa es El triángulo Blanco me lo está diciendo Aquí no hay duda Me lo está gritando Ah Como decíamos La conversación con las manos Negro le tiene que decir No te creo No te creo Si negro Baja acá Blanco No tiene nada que hacer Blanco se muere Por ejemplo Lo simplificado No funciona acá Entonces Ven que hacerse la pregunta Implica un esfuerzo adicional Porque tengo que pensar Responder No tengo que pensar No responder Tengo que pensar Es más difícil Pero me mejora el nivel Incluso si me equivoco Ah Incluso si ustedes juegan Y era gente Y ustedes No lo respondieron Van a aprender más No respondiendo Que respondiendo Porque van a aprender Porque era gente Si ustedes responden Jamás van a aprender Porque van a creerle Y aquí Negro creyó Y eso es fundamental Aquí negro creyó Y tengo otra Creo que aquí ya no tengo más En esta Porque si no A ver Hay otra más acá Que me interesaba Ah Esta es muy importante Perdona Esta es muy importante Esta jugada Blanco Va a tratar de cortar Ese grupo Esta jugada Es gente Y aquí uno puede pensar Uno puede pensar Si no Quizás Negro puede salir Directamente Blanco va a hacer un jane Acá Hay que leer Estoy vivo en la esquina Ya Dice ya Negro dice no Es gente Pero qué pasó La jugada es buena ¿Qué acaba de hacer Blanco? Blanco acaba de quitarle Una libertad A su grupo Que tenía cuatro libertades Ese grupo Nosotros tenía cuatro libertades Tenía un corte gigante Que no se ha jugado Hace mucho tiempo Ahora con ese corte Si negro juega Puede capturar estas piedras Si es que negro no defiende O sea No porque la jugada es gente La jugada es buena Entonces negro ¿Qué dice? Mira No sé si la jugada es gente Pero es mala Ahí pone Ya Quizás no voy a responder De la mejor manera Pero 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 Blanco Perdió Entonces Ese es gente Es gente ¿Qué pasa si juego? Oye Es peor para Blanco Son las jugadas que se llaman Juegas gracias Uno le dice al jugador Cuando se obliga a jugar Algo que uno quería Gracias Ya Entonces vamos a ver Aquí ya Vamos a parar un poco En la revisión De Q de doble dígito A ver si me está acabando el tiempo Y vamos a empezar Mi partida con Miguel Traje Le contaba a Ignacio Que En realidad Dos horas antes de la presentación Me borró casi todo lo que tenía De la charla Así que tuve que rehacernos Y creo que la mejor partida Es con Miguel Las últimas que he tenido En términos de Explicar este A ver Yo quería decir una cosita nomás A mí me pasa Que a veces siento Que la gente Responde Como porque se te empieza A volver una costumbre A responder Como que asumes Que la otra persona Leyó por ti Él ya pensó Si lo aceptó o no Exactamente Vamos a ver eso Un poco en esto Y yo creo que tiene que Me ha tocado Lo comenté hace poco He vuelto a jugar O sea he vuelto a jugar Me puse a jugar un poco Hacia adres Y creo que entiendo De donde viene esa lógica De los jugadores principiantes Cuando uno juega Hacia adres Al nivel que juego yo Uno pierde porque Sacrifica a la reina Porque no sacrifica a la reina Porque la regala Uno no pierde porque El otro te hizo una gran jugada Uno pierde porque La jugada que hizo Fue sacrificar a la reina Entonces Como sacrificaste a la reina Lo único que tení Tú ganaste el partido Si no sacrificaste a la reina A mi nivel Y yo creo que En el que doble dígito Le empieza a pasar eso Sienten que ganan No cuando hacen Una buena jugada Sino que cuando No se equivocan Y la mejor forma De no equivocarse Es responder Al otro Pero también es la mejor forma De no aprender De no mejorar Porque Uno dice Ah el otro hizo el esfuerzo Ah el otro hizo el esfuerzo Yo le creo todo al otro Y en el Go Hay que no creer Hay que enfrentarse Hay que enfrentar Como expliqué En esa jugada Donde había que bajar Hay que no creerle al otro Decirle no te creo Mi lectura es mejor Que la tuya Y vamos a ver eso Un poco En esta partida Entonces Tomamos Orden uno Orden uno Orden uno Negro toma orden dos Yo creo que yo soy Ah yo soy negro En esta partida Y aquí Blanco Hace una jugada Tricky ¿no? Esta es una jugada De IA Que nos enseñó Una jugada de orden tres Antes de cualquier orden dos Y lo dice Y le pregunta Negro ¿Es Cente? Esto es una pregunta Para negro ¿Es Cente? Nada más Negro dice Sí Blanco juega en otra parte Pregunté Ya quedó claro Que era Cente Gané 0.1 puntos Puedo jugar En otra parte Blanco le digo Es Cente Tomo otra orden dosa Es Cente Negro dice Mira Es Cente en la primera definición Es Cente porque te voy a responder Pero te voy a dejar en gote Esa es la razón Por la que esta jugada de R4 aparece Esta jugada de R4 Había desaparecido O sea Nunca había desaparecido Antes de la IA Era considerada mala Ahora es considerada buena ¿Por qué? Porque quedó con Cente Orden dos Aquí termina el orden dos Y esta jugada No la he enseñado la IA Y negro juega Lo que uno podría Antes Si yo hubiera hecho Estacharla cinco años antes Yo le hubiera dicho Esta jugada es de orden dos Negro tiene que responder Blanco tiene que responder Lo que nos enseña la IA Es que esta jugada es de orden tres Blanco no tiene que responder ahora Porque todavía queda orden dos Blanco mide Blanco acaba de jugar dos orden dos Y un orden tres cada uno Negro tiene la ventaja Por partir que A pesar de omitir un orden dos Puede seguirlo jugando Puede ir el orden dos Esta jugada Vamos a pasar un poco a esta discusión Esta jugada Lo que quería decir Es que esta jugada no es Cente Porque esta jugada de Blanco Es Cente Entonces Con la interacción Negro queda en gotes Y ahora Tenemos Que Hemos repartido las jugadas de orden dos Y cada uno Blanco y negro Tienen jugadas de orden tres Negro Ahora Blanco va a jugar jugador de orden tres Blanco vuelve a su jugador de orden tres Desde el principio Se dan cuenta Se conecta Y Ven Con la simpleza O con Digamos con el Punto de vista que les di Con la heurística que les di Para entender el principio de una partida Queda claro por qué Este era el momento de jugar M16 y no antes Orden tres Orden tres Y ahora Negro acá Esta jugada es Cente Esta jugada Quiero que me respondan A ver Qué opinan ustedes Esta jugada es Cente Tiene que responder Blanco A esta jugada O no Vamos a ver Tenemos siete minutos Siete segundos de delay Por mientras voy a Esperar que la gente escriba Me siento como profesor universitario Al que nadie le responde ¿Costumbre de clases virtuales ahora? ¿Me van a tocar clases virtuales? No Según Francisco no No Y yo les voy a comentar que sí Bien Entonces tenemos una Una diferencia Me encanta eso Yo creo que sí Yo creo que es Cente Yo lo que creo es que no es buena Ahora Laía no está completamente de acuerdo conmigo No es un error enorme Esta jugada es Cente Porque Obliga a Blanco a jugar acá Blanco tiene que Hacer Tiene que empezar a hacer vida Este grupo lo empiezan a atacar Pero obliga a Blanco a jugar En una parte que Blanco quiere jugar Es Cente Pero es un Cente que yo le doy las gracias No es que Negro va a matar a la próxima No es que Negro vaya a matar a la próxima Es que va a atacar fuertemente Me puso en una posición en que ¿Para qué jugué M16? Me va a sentir Me va a hacer sentir la presión Es muy interesante la discusión Pero yo creo que esto es bueno para Blanco Porque esta posición queda muy bonita para Blanco Entonces me obligó a jugar Él me dijo Juega esta jugada buena Entonces Me hace fácil Es Cente Pero es un Cente que no es lo correcto Y este PIP Este PIP es tan potente Me gustó porque Yo hice todo el análisis de Cente Y yo en la partida no pensé Ni siquiera reflexionar si era Cente Consideré que era Cente Que tenía que conectar No hice ni un esfuerzo Lo revisé con la Con la inteligencia artificial Me dice No, no es Cente No es Cente O al menos no hay que conectar directamente Responde Lucha Y separa Al grupo Interesante Jugadas que Para que vean Que este es un problema Para todos los niveles Jugadas que para mí Era obvio que era Cente No era Cente No era directamente Cente Ahora negro conecta Blanco conecta Y negro acá Blanco va a salir Esta jugada es Cente No voy a hacer Le hice la reflexión ahí Pero no voy a hacer la reflexión De porque es Cente Acá y aquí Esta jugada es Cente Y ahora Blanco Como pueden ver Tenía un grupo que estaba siendo atacado En una Estamos jugando todavía En orden 13 En la esquina Un grupo que iba a ser atacado Y ahora Blanco está estabilizando el grupo Juega ahí Es Cente Y esta jugada Ambos jugadores estuvieron de acuerdo Ambos creen que era Cente La respuesta fue La diferencia fue En cómo es Cente Esta jugada es Cente por dos cosas Porque me estabiliza el grupo Pero eso no lo haría Cente Lo que le hace Cente Es que amenaza al grupo De negro Entonces negro Hay dos maneras Lo que puede hacer negro Es tratar de decir Tu jugada es Cente Pero yo te voy a hacer una jugada Que te mantenga la presión Para yo tomar la iniciativa Entonces ahora Encendiendo Cente Como tener la iniciativa O negro me dice Si tú me amenazas con vivir Yo voy a vivir Pero aquí dice Esta jugada Lo que yo digo acá Esta jugada No es Cente Entonces me pregunto aquí ¿Esta jugada es Cente? No No es Cente Porque no No es porque no le voy a responder localmente No es Cente Porque no me obliga a defenderme En ninguna parte Otra Noten todas las diferencias Es el matice del Cente Voy a yo tomar la iniciativa Y voy a atacarlo Y esto Este ataque Que se genera acá Es muy interesante En nuestro análisis ¿Por qué? Porque aquí Es el momento más Es clave en la partida Donde negro Tiene que preguntarse Es Cente En cada jugada ¿Por qué? Entonces Esta posición Negro bajo ataque Porque negro Tiene su continuación acá Negro quiere jugar En el círculo Quiere jugar ahí Está Es su continuación De su tres Yo no le respondí Su orden tres Me tiene que castigar Me tiene que tratar De destacar puntos acá Va El grupo de negro Ya está rodeado Tiene que tratar de rodearse Pero ya si está rodeado Lo que le importa es si vive o no ¿Cómo se ha decidido o no? Leyendo Difícil Alguien Que sea aquí o de doble dígito Puede decirme Directamente Si es que Blanco puede matar O Blanco puede vivir ¿Qué es lo que se tiene que preguntar acá? Lo que se tiene que preguntar es ¿Puedo yo matar? ¿Puedo yo vivir? Entonces eso va a depender Aquí Negros juegan Este cente Me queda poco tiempo Así que voy a apurar Negros juega este cente Que es un cente Pero que es malo Porque yo quedo bien Queda esta posición Y Acá Negro tiene que Ir a vivir Entonces Este cane fue cente Blanco logró Todo lo que quería Y Blanco logra este cente Y la pregunta aquí Es ¿Qué puede lograr Negro? Lo que propone La AI Y yo estoy de acuerdo Es ir a cortar Es tratar de no Tratar de luchar por el cente Porque defender Me deja a mí la ventaja Y voy a avanzar Porque me queda Menos de cinco minutos Y quiero hacer una reflexión En una parte muy interesante La partida Que es esta Cuando Blanco juega Aquí Lo que Le dice Esta juega es cente Pero después voy a defender Yo siento que ya voy ganando Y voy a tratar de defender Para mi posición Negro dice Si yo quiero ganar Negro dice Yo no voy a jugar A un corjo Si yo quiero ganar No puedo responder Todo lo que me hace Blanco Porque ya estoy abajo Necesito Tener espíritu de lucha ¿Y cuál es la única Chance de Negro De ganar esta partida Al menos En este momento? Obtener algo Atacando a este grupo Que todavía no está conectado Entonces Negro dice Juego acá Y aquí Blanco se pregunta Me digo ¿Es cente eso? Muy importante Si esta jugada No es cente Negro cabe a jugar Un dame Negro cabe a jugar Un dame Que no le da Ningún punto Yo tengo jugadas Que me dan muchos puntos Entonces yo me digo Aquí era Lo que quería hacer Con lo de Negro me está diciendo Te voy a matar Negro me lo está diciendo Me está gritando Le tengo que creer O tengo que yo Hacer el esfuerzo Como jugador De ver si me matan o no Entonces ¿Qué es lo que yo les digo? Pónganse en el lugar del otro Si ustedes son negros ¿Creen que me pueden matar? O sea Si ustedes ¿Qué prefieren ser? ¿Tratar de matar como negro O tratar de vivir como blanco? Uno lo piensa Yo digo No Usted no me puede matar Fuego Ignoro Y negro trata de matar Entonces Ahora quiero hacer Solo voy a hacer este comentario Que es pequeño Aquí Otra técnica Que les quiero explicar Me queda un minuto Así que Rápidamente les quiero explicar Esta técnica Uno puede usar El cente No es cente La pregunta es cente Para saber Qué es lo que quiere El oponente En este caso Yo quiero saber Si mi oponente Me quiere matar A toda costa O no Es una información importante Porque si mi oponente Me quiere dejar vivir Me quiere dejar vivir Con pocos puntos Quiero saberlo Para poder tratar De omitir después Porque en total No me quiere matar Se conoce como proof Exactamente Entonces ¿Qué es lo que voy a decir? Le voy a preguntar A mi oponente Este Entonces No solo yo me hago La pregunta en el partido También se la hago A mi oponente ¿Y por qué? Porque depende De cómo me conteste él Cómo yo analizo ¿Qué es lo que él está pensando? Pregunta ¿Es cente? Si uno Lo ve localmente Uno y cero No es cente Porque son cinco puntos Son cinco puntitos ¿Qué son cinco puntos? Estamos en el Pusequi Las jugadas valen Veinte puntos Entonces Si esta jugada Él me la responde Yo me enteré De que él no me quiere matar O sea que él me quiere matar Si él no me la responde Yo me enteré Que él Él me está Que él va a tratar De ganar por puntos Él me la responde Y me quiere matar Ah Si me quiere matar Entonces aprovecho Ah me quiere seguir matando Y ahí recibe el juego Ah otra ¿Me quiere seguir matando? Ah sí Entonces Ahora puedo tratar De vivir Hacer cosas raras Para tratar de vivir Y eso Un poco Tenía un poco De cosas más preparadas Con esta pregunta Pero lo que me interesaba De este ejercicio Es que vieran los distintos Tip momentos En los que un jugador De nivel Dan Se pregunta Si una jugada Es center Y pueden notar Que son muchos En la partida Yo cada vez que Marqué uno de esos Me pregunté Es center Cada vez Eso en la partida El respondérselo Aunque se equivoquen Solo el hecho De hacer la pregunta Los va a hacer Mejorar como jugadores Solo preguntarse No aceptar Lo que te diga el otro Cuando aquí Negro Me dice Compadre Esta jugada mía Es center Usted me lo tiene que responder Yo no me digo Ah claro Él me lo dijo ¿Cómo le voy a decir que no? Si no hay que ser mala persona No Yo aquí le digo Muéstramelo Demuéstrame Rebeldía Jugada Jugada Y él tenía una cosa Pero que El siguiente que tenía Era más Para alto nivel Así que me gusta Terminar acá En esta nota De doble dígito Recuerden Preguntar Es mejor preguntárselo Muchas veces que pocas Y es mejor equivocarse Que no preguntarse ¿Por qué? Porque van a perder esa partida Van a Van a Van a Omitir Jugadas que había que jugar Lo van a Les va a pasar A todos nos pasa ¿Cuál es la diferencia? Que lo pensaron Y pensar en el go Es lo que lo va a hacer mejorar Reflexionaron Pensaron Hicieron su esfuerzo Creerle al otro Ciegamente De que algo es gente No lo va a hacer mejorar Tienen que tener su lectura Y tienen que creer En su lectura Crean en lo que están leyendo Aunque se equivoquen Y eso es Lo que define esta pregunta Uno lee Uno evalúa Esa lectura y esa evaluación La tienen que tener ustedes La tienen que ir desarrollando Y por eso que la pregunta Es fundamental No solo para Jugar un buen partido de voz Sino que para mejorar En el go Y con esto Les doy muchas gracias Y me gustaría Darle gracias A la organización Por haber organizado Este increíble Primer congreso chileno de voz Que ojalá se vuelva a repetir El próximo año Con más gente Y muchas gracias Y muchas gracias a todos Por escuchar A ver Muchas gracias a ti Primero que nada Por haber estado La charla La encontré Increíble Te quería Primero Dejar una invitación Antes de cerrar A mí me encantaría O al menos Lo podemos agregar Lo segundo que quería hacer Era Aparte de decirles Que ya viene Que ya viene La ceremonia de clausura Quería decirles Que se queden mucho Con esta pregunta Que dijo Abelio Con este concepto De si es sente o no es sente Y En el go Me pasa de que Los hábitos Uno Mientras mejora Muchas veces Comete el error De dejar de pensar Porque ya jugó Muchas veces algo Y eso tiene que ver Con Como se llama Este pedido De las 10.000 horas Es porque tú empiezas A transformar Pequeñas decisiones En cosas Que ya conoces El problema Es que en el go Te produce muchas veces Dormirte los laureles Que dejas de pensar En momentos del partido Que tienes que pensar Porque siempre es más fácil Por lo triste que suene No pensar Siempre es más fácil Asumir que el otro Ya hizo tu trabajo Así que A ver Yo la verdad Me encanta el tema Y muchas gracias Por haber venido Y Y por todo lo de esta semana Ahora vamos a ir a la Ceremonia de clausura Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis